Música Estoy empezando de salir a caminar Y encontrar un amigo para charlar Y unas chicas unidas por matar Música Pero a veces hay que salir a caminar Solo para pensar Pasan con una abraza Y un barco, nada más están Cuando se vive Hasta poder pensar Y que van Para poder cantar Pero yo quiero que mi pensamiento Termine Música 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 Música